¡Qué alegría! ¡Risha! En la guitarra, ¡Risha! ¡Cuántas manos para Risha, por favor! ¡Por la voz! ¡Gracias! En el bajo, con solo 19 años, soltero Iván Está en lucha de novio En los delados, el maestro ¡Carritos! ¡Carritos a él! ¡Ahí está, Carlitos! ¡Eso! ¡Cuántas manos para Carlitos! Al otro lado, en la batería Omar Jesús En la tocadora, Fernando, también soltero ¡Gracias, muchachas, anoche, soltero! Y acá adelante, los macabéos Tiempo y lucha sabor ¡Un solo corazón! ¡Vamos arriba! ¡Motor y motivo para tu corazón! ¡Ah! ¡Para Miguel Patricio! ¡Para Miguel Patricio! ¡Que se me ha dado mirado! Patito, me joda ¡Vamos arriba con los chips! ¡Vaita, cansa! Y para todos los enamorados El corazón en brazo Y si no me quieres ¡Vente ya! ¡Vente ya! ¡Vente ya! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!